Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira la volvió a sacar del estadio esta semana después de lanzar oficialmente la última colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap y rompió un nuevo récord de reproducciones en YouTube. El tema está dedicado directamente a su separación con Gerald Piqué. Tras presentar monotonía en octubre pasado la artista colombiana reapareció más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor dejando claro que se sintió burlada por el ex futbolista del Barcelona. Asimismo le lanzó algunas indirectas a Clara Chía y a los padres del español. La sesión número 53 de Bizarrap sin duda alguna se ha convertido en el tema musical más escuchado del momento y sigue siendo tendencia a nivel mundial. Además la artista barranquillera la pone bastante seguido en su casa de Barcelona. Incluso la reportera del programa español Fiesta emitido por el canal Telecinco aseguró que Shakira colocó este sábado la canción a todo volumen por lo cual se lograba escuchar en toda la cuadra. Nos hemos quedado impactados. Pensábamos que igual era un coche o un fans quien la había puesto. No sé si igual les quiere mandar un mensaje aparte de lo que ya les dicen la canción. Ha sonado dos veces. Ella está encantadísima. Yo creo que quiere que le escuchen los suegros. Precisó la corresponsal. Cabe recordar que la residencia de la cantante colombiana está ubicada en Espuglés de Yorbreg, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana y que queda justo al lado de la vivienda de los padres de Piqué.